Bueno, se me hace necesario decir yo algunas cositas. La primera es que este documental no es más que una deuda que yo tengo con la trova y por fin he empezado a saltar. Es una deuda también con el Mejunje, es una deuda con esta ciudad de Santa Clara en la que nos hemos enamorado de ella, nos hemos enamorado de la manera en la que aquí se hace, se produce, se vive la cultura y la vida cotidiana. Tanto que mi hija nos amenaza a cada rato con que quiere venir a vivir para Santa Clara. Ahora, yo creo que este documental es también una manera de agradecerle a Silverio, es una manera de agradecerle a Yamil Díaz porque hace muchos años, la primera vez que vine a este Mejunje, me invitó Yamil, un poeta de aquí de la ciudad, un amigo, para que yo viniera a pensar con él un documental sobre el Mejunje. Yo no había venido a Santa Clara nunca hasta ese día, no conocía el Mejunje más que de nombre. Y cuando vi esto, cuando vi de la manera en que se vive y se late aquí en una noche de trova, sentado, sentado ahí como ustedes, le dije a Yamil al lado mío, Yamil, yo no sé si voy a hacer el documental alguna vez sobre el Mejunje, pero no voy a parar hasta llevar a la televisión un programa de trova que pueda reflejar ese espíritu que estoy viviendo aquí en el Mejunje. Tampoco sé si Yamil se acuerda de eso, pero a mí no se me olvidó, porque fue un compromiso conmigo mismo, porque entendí la necesidad que tenía yo hasta ese instante de ver en televisión un programa que le diera espacio a esto que se vivía aquí. Y a partir de ahí empecé a soñar con la idea que se concretó hace 15 años ya, el programa Entre Manos en Canal Havana. Ahora, justo para cumplir, para celebrar los 15 años, estamos en un proceso de renovación y Entre Manos va a empezar a producirse, ya empezó a producirse en el canal Cuba Visión. Es decir, es un gran regalo porque se va a amplificar mucho más la trova, va a llegar a muchas más personas, y estamos en ese proceso de construir esa nueva visión, esa nueva imagen que va a tener el programa a partir de ahora. Entonces, es un regalo también que le hago a la trova, a los trovadores y a la ciudad de Santa Clara, porque esos proyectos nacieron aquí. Quiero agradecer a la Tromuntivitis, por supuesto, a cada uno de los trovadores integrantes de ese proyecto, a Jordan, a Yaxel, a Marchena, a Migue, a Leo, a Yaima y a Michelle, por solo mencionar algunos. Dejo fuera a Rolly, que es un caso aparte. Crespo, por favor. A la Dirección de Cultura de esta ciudad, debo agradecer, sin ellos no hubiese estado en los tantos lojinas en los que he podido venir con mi equipo de trabajo. A la HS de acá de la ciudad, a la UNIAC, a Colibrí, Producciones Colibrí, del Ministerio de Cultura, que decidieron, una vez terminado el documental, hacer de él un DVD, que ojalá algún día lo tengamos físicamente y se comercialice y sea una manera más de difundirlo y de llegar a otros públicos. Al Instituto Cubano de la Música, por supuesto, al Ministerio de Cultura, que nos apoyaron, no mucho, este es un documental que se hizo prácticamente sin dinero, se hizo con mucho corazón por todas las personas que colaboraron. Y quiero llamar a algunos de los integrantes del equipo que están aquí hoy conmigo. En primer lugar, debo decirles algo, mis proyectos de trabajo se ligan de una manera muy fuerte con mi familia y hacemos un equipo de trabajo desde hace ya algunos años y algunos de los documentales y de los programas de televisión los producimos de conjunto. Entonces, Madelaine Herrera, por favor, mi esposa, mi productora, mi asistente, mi mano derecha. la crítica más fuerte que pueda tener en cualquier trabajo. Gracias. También quiero llamar a mi otra mano, si esta es la derecha, a la izquierda, Lucía Travieso Herrera. Que también quiere ser realizadora, que ahora también está queriendo ser cantautora. Entonces, no sabemos qué va a ser, pero va a ser. Es ya. Así que, muchas gracias por acompañarme siempre, porque son ahí no solo mi apoyo emocional, sino también la gente que aguanta el trípode, que carga los cables, que trabaja con la cámara, que me ayudan en el sonido, que me ayudan con un escote a reparar el equipo que se rompió y así, a seguir echando para adelante, porque no nos queda de otra. Quiero agradecer a Lester Carrasana, de la ciudad de Santa Clara, un amigo que conocí, gracias también a Longina, y que, con su voluntad de ayudar, se convirtió en productor asociado de este documental, por esa vocación que tiene de ayudar, de apoyar, de hacer. de hacer. Así que, gracias Lester, está editando ahora, por eso, no está aquí esta noche. A Addy Rodríguez, camarógrafo de Canal Habana, que siempre también está aquí, viviendo los Longina, y haciendo cámara. A mi amigo, Yenki González, bienvenido, venga para acá, venga, que tú si estás aquí, Yenki, sonidista, que hizo el sonido directo, con mucha voluntad también de ayudar, y con sus propios recursos ahí, apoyando para que saliera esta obra, y le agradezco muchísimo. Quiero agradecer también al Chiqui, el sonidista de aquí, de Mejunje, ¿eh? No está, no sé dónde está, al Dibu también, a Jaime Canfux, sonidista del Centro Pablo de la Torriente Brau, que hizo la postproducción del sonido. A Andris Gil González, que es el diseñador, artista plástico, que hizo esta imagen que nos acompaña para promocionarlo, y que sintetizó las esencias del documental y de la trova, y de los riesgos que tiene también ser trovador. Así que, gracias a Yenki por esa obra. A los amigos de Santa Clara, a Ida, a Alfredo, también, que nos facilitaron imágenes, a Sergué y Fidelito de la Dirección de Cultura, a la flaca Jenny Turiño, que nos apoyó muchísimo. No sé dónde está, pero... Te quiero, ven. A Gustavito, Gustavo Rivero, un amigo también que conocí aquí gracias al Festival Longina y a su familia, que cuando no había hospedaje nos quedábamos en su casa y dormíamos con sus perros. A un caso aparte, como dije, a Rolly Berrío, que ahora mismo me ha pedido que haga un documental sobre él. No es mentira. Me pasó 400 gigas de información, pero yo tengo 500 más, porque por suerte lo pude acompañar a dos giras por Francia y Suiza y tengo una cantidad de material que me voy a volver loco para armar eso, pero lo voy a hacer porque creo que se lo merece y que vale la pena porque es de la gente es de la gente que no ha sido reconocido en todo el esplendor que irradia a Rolly, así que le debo eso y lo voy a hacer. Quiero agradecer rápido a los que me faltan que son a Jenny, a Castañeda y a Luis Manuel Cepero que son del equipo de Cuba Visión que también nos están acompañando en el nacimiento de Entre Manos pero que también está por allá arriba y nos apoyaron mucho en filmaciones acá que aparecen también en el documental Fragmento a Nisley Hernández y Lisandra de la HS muchas gracias a Freddy Hernández de la HS también a Elioporta al Yuka un gran amigo que ahí está apoyándome una vez más y que le agradezco infinitamente a Gabriela Calzada a Alexis Castañeda a Francis Net a Miguel Ángel Castañeda por las palabras y también por las entrevistas y todos los artículos que ha escrito sobre el documental incluso cuando solo él lo había visto y en fin quiero agradecer a la tropa a los troperos que están aquí gracias a un amigo mexicano que pertenece a la tropa de México Gaspar Tena yo conocí de la existencia de la tropa hace muchos años y hoy que estoy aquí que los he podido conocer a algunos de ustedes hacemos a nombre de la familia la solicitud formal para que nos integren a la tropa porque queremos ser parte de ustedes porque es una injusticia que la tropa exista y que nosotros no seamos parte y nada decirles a todos muy pronto el documental una promoción que nunca viene más porque aquí hay gente que tiene amigos si les gusta el documental díganle que las mañana mañana mismo se va a exhibir como estreno también en la sala fresa y chocolate en la ciudad de La Habana en el Vedado como parte del festival cineplaza donde está compitiendo el viernes de la semana próxima viernes 22 se va a exhibir en la sala teatro del museo nacional de bellas artes una presentación especial allí para los capitalinos y que esperamos que los trovadores de La Habana hagan suya también y lo inscribimos también en el festival de cine de La Habana pero bueno ahí no sabemos si va a estar mi propuesta es que en cuanto podamos liberar la copia se la rieguen se la pasen la busquen en mi canal de youtube que va a estar disponible también ahí por mi nombre Juan Carlos Travieso y empiecen a compartirla a socializarla a inscribirla les doy permiso en festivales internacionales en muestras de cine donde quiera porque la historia de Longina vale la pena que la gente la conozca muchas gracias a Santa Clara gracias 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 gracias